En medio de la creciente incertidumbre que ha provocado el actual prode pandémico de COVID-19 en relación con la celebración de los Juegos Olímpicos de Verano en Tokio, varias naciones han adelantado su posible ausencia en caso de mantenerse de la fecha original del 24 de julio al 9 de agosto próximos. Las autoridades deportivas de Canadá e Italia han comunicado que no enviarán a sus atletas al certamen multideportivo si se efectúa este año, mientras que las de Australia han informado a los suyos que se preparen con vistas a 2021. Estados Unidos señaló su confianza en que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, tome una decisión adecuada. Abe reconoció ante el Parlamento de su país este lunes que los Juegos podrían aplazarse debido a la presente crisis sanitaria. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China aseveró que respetará los resultados de las negociaciones entre Japón y el Comité Olímpico Internacional, un dictamen que ambas partes se han propuesto emitir en cuatro semanas. CGTN en español.